El concurso de canto, la estrella de la Gran Plaza 2013, ya está aquí y promete estar llena de emociones. A partir del domingo 7 de julio y hasta el 28 de julio, ven y disfruta de esta sensacional competencia donde los mejores talentos del Metroplex se darán cita. La primera eliminatoria será el 7 y el 14 de julio, la semifinal el 21 de julio y la gran final el domingo 28 de julio, donde se presentará completamente en vivo Beatriz Adriana. El concurso, la estrella de la Gran Plaza 2013, presentado por Mexicana, La TV, La Mexicana, Azteca 55 y Ortiz Lau. Gracias.